Hola, soy Motilia, estoy en Istambul y me pasé a través de Radio Venomel para cantar mi canción, mi canción de Billionera. Ven para acá, ven para acá, y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una henna, no soy nada más, ven para acá, ven para acá, y ahora, give me boy, give me boy, I'm your lady, I'm gonna hear what you want, feel so crazy, give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady, I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, come on boy, don't be shy, don't wanna drive my, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, sexy mama, you start this fire, do it look at me, takes me higher, I want this moment to last forever and ever and over again, give me, give me some of that, ooh la ooh la la. Franca,ная cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una henna, no soy nada más, ven para acá, ven para acá, y ahora, sume una mano con la almalee, en el sol tu eres cosa buena, 145 year olds, y ahora, xxxxxxxxx Ugh and phone for my gib crates, neomel la 123 Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una henna, no soy nada más, ven para acá, ven para acá, vean para acá, y ahora, love, 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 e sea love, love. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.